Hola, hola mi familia linda. Aquí estamos con Alaguita aprendiendo a que ella haga sus matemáticas. Ya saben que está en la escuela y parte de las tareas que le dan comprende que dentro del tablet tiene una aplicación y ella puede hacer esas matemáticas que la maestra también puede ver en el salón de clases. Así que ahí va ella, nos tiene como ayudantes por si no entiende lo que dice, si es suma, resta o qué tiene que hacer y nosotros cualquier cosa le ayudamos. Papá por lo general le ayuda muchísimo más en matemáticas y tiene mucha paciencia, pero podemos ver cómo un tablet nos puede ayudar también o ser dirigido para cosas de estudio y puede ser un aliado a la hora de darle clases. ¡Eso, princesa, good job! Aparte es muy divertido y también pues la tecnología desde esta nueva era pues se muestra presente en algo así las tareas. Yo recuerdo que eran los cuadernos rubios, que eran pues un cuaderno, otro, 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 otro. Y aquí una tablet pues tiene de alguna manera más divertida y actualizado ahora. 3 plus 1 es 4. A cuenta, tienes que poner 3 plus 1. Bien, ok. Sabes que él habla de los cuadernos rubios y cada vez que nosotros vamos a España yo le traigo cuadernos rubios a Laia y era como la primera manera de también mantener nuestro idioma. El español es como una manera segura de que ella pueda seguir aprendiendo en cada etapa y seguir reforzando nuestro idioma. Sabemos que la escuela ya va a aprender en inglés y que lo va a aprender muy bien, pero no podemos permitir que pierda el español. Así que esos cuadernos rubios de que tanto Toni habla pues son los que utilizamos para que ella también continúe su enseñanza en español, pero el libro. Y mientras tanto seguimos... A ver, select the correct addition expression. 3 plus 6. Yo sé cuáles. 8 plus 1. Yo sé cuáles. 7 plus... Porque yo con los cuadernos rubios era tan buen estudiante que cada verano tenía que repetirlos, entonces yo me los sé todos y eso no hay fallo. Mi amor, si tú ves cuántos hay aquí... ¿Y cuántos hay azules? ¿Cuántos hay azules? ¿No? ¿Cuenta azules? ¿Cuáles? 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 ¿Esto? ¿Esto? ¿Viste? ¿Me das un besito? ¡Oh! Ahora van los símbolos. Plus 2 es 3. ¿No? ¿Cuáles? 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 Bueno, es más fácil, ¿verdad? Esto es el minus, este igual. ¿Cuáles? Igual a... ¿Por qué dice aquí la celda? No lo sé, vamos a fijarnos para ahora. Venga, ahora el de arriba está el que no tiene que ser y ahí están los números para ponerlo. Esto está muy fácil, venga. Muy bien. Muy bien. Y perfecto. ¿Te gusta a ti hacer las matemáticas y te gusta hacerlo en el tablet? Bueno, aquí nosotros seguimos, les mandamos muchos besos y les enseñamos cómo estamos practicando con Alaya sus materias y cómo hacemos en familia para poder seguir enseñando y creciendo. Bueno, nos vemos, nos vemos mucho. Nos vemos, nos, nos queremos mucho. Bye, bye, bye. Parce comes by. Parce questions. You're welcome. Safe use your liberations. So . Bye.